Hola amigos, hoy vamos a hablar de algunos de los grandes mamíferos que poblaron la Argentina y en general Sudamérica durante el Cuaternario. Esta vez voy a comenzar por aquellos que formaron parte de los mamíferos invasores, es decir, que entraron a América del Sur durante el gran intercambio americano. El primero de ellos es Morenelafus, como todos los cérvidos, un derivado de las formas inmigrantes de América del Norte y característico del Pleistoceno de la provincia de Buenos Aires. Su tamaño era algo menor que el del actual ciervo de los pantanos, diferenciándose de otros cérvidos extintos y de los vivientes por la conformación de su cornamenta. En ella las astas son muy robustas, cilíndricas o algo achatadas, arqueadas longitudinalmente en forma de S y terminadas en dos o tres puntas. El Morenelafo vivió entre el Pleistoceno medio y el Holoceno temprano y fue encontrado en Argentina, Paraguay, sur de Brasil y Uruguay. Super conocido, el Smilodon fue un carnívoro placentario que responde a las formas más carniceras conocidas, desempeñando el papel de un terrible depredador terrestre. Se caracteriza por su gran tamaño y una marcada modificación del cráneo, dientes y miembros, como adaptación a una definida estrategia de caza. El nombre de Tigres Dientes de Sable se debe a la hipertrofia de los caninos superiores, convertidos en una eficiente herramienta de ataque y defensa. La talla del Smilodon superaba a la de un tigre o un león. Sus poderosos caninos superiores actuaban fundamentalmente como elementos punzantes que utilizaban para clavar en sus presas y movilizándolas también con ayuda de sus miembros anteriores. Los registros más antiguos y completos provienen de la provincia de Buenos Aires. Las causas de la extinción de estos grandes félidos se relacionan con cambios climático ambientales a finales del Pleistoceno que en un principio afectaron a los grandes herbívoros que eran sus presas. La distribución geográfica del Smilodon fue en América del Norte y la mayor parte de América del Sur. Los mastodontes como Estego Mastodon y Cubieronius fueron mastodontes inmigrantes de América del Norte, cuyos primeros registros en la Argentina corresponden al Pleistoceno entre temprano y medio. El aspecto general y el tamaño de estos mastodontes era muy similar al de sus parientes, los elefantes. Sin embargo, la morfología de los molares era bastante diferente. Cuando el desgaste actuaba sobre la superficie de la corona, se manifestaban dos hileras de figuras en forma de tréboles de complejidad variable, al igual que en los elefantes, los incisivos, que son llamados colmillos, son de crecimiento continuo, rectos o levemente curvados, con una banda de esmalte que en el caso de Estego Mastodon desaparecía en los adultos. En el territorio argentino se han encontrado restos de Estego Mastodon, principalmente en la región central y oriental, mientras que los registros más australes corresponden a la provincia de Río Negro. Estego Mastodon fue encontrado en Argentina, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Chile y sur de Brasil, y Cubieronius en otros lugares mucho más amplios en el norte de Sudamérica. Ipidion era un caballo derivado de formas norteamericanas. Entró en América del Sur como consecuencia de la conexión entre ambas Américas a través del puente panameño, acontecimiento ocurrido entre 2,8 a 3 millones de años antes del presente. Los registros de Ipidion corresponden al Pleistoceno y al Holoceno y se diferenció en distintas especies que involucraban un rango relativamente amplio de tamaños. Una de las características más notables de Ipidion tiene que ver con la conformación del cráneo, donde debido a la retracción de la hendidura nasal, los huesos nasales formaban una especie de saliente pronunciada. Por otra parte es notable la forma de las extremidades, que eran cortas y anchas, tenía un aspecto muy macizo el animal. Una especie de Ipidion, la más pequeña y robusta, adaptada a condiciones ambientales extremas, vivió hasta épocas relativamente recientes, unos 8.000 años antes del presente, en la región patagónica y en la puna jujeña. Probablemente a otra especie corresponden restos de mayor tamaño encontrados en la provincia de Buenos Aires en sedimentos de 8.500 años antes del presente. Estos registros son los que corresponden a los más recientes para América del Sur. Ipidion fue encontrado en Argentina, Perú, Bolivia, Chile, Brasil, Paraguay y Uruguay. Dentro de los animales nativos, de los animales originarios de América del Sur, encontramos al megaterio. Megaterium americanum fue descrito por el naturalista George Cuvier en 1796, basándose en un esqueleto completo descubierto en 1789 en las barrancas del río Luján. Megaterium fue un herbívoro nativo del grupo de los cenartros o edentados, grupo que forman osos hormigueros, armadillos, gliptodontes, y su longitud superó los 5 metros. Sus miembros anteriores y posteriores terminaban en fuertes garras. Su cola tenía poderosas implantaciones musculares. Este último carácter avala la hipótesis de que el animal se podía desplazar en posición erguida, utilizando la cola como elemento de apoyo auxiliar. En la Argentina, Megaterium coexistió con los antiguos habitantes humanos de la región pampiana y se extinguió unos 8.500 años antes del presente. Megaterium fue encontrado en Argentina, Perú, Bolivia, Chile, Uruguay, Paraguay y sur de Brasil. Ahora vamos con el grupo de los gliptodontes. Quiero contarles sobre el neoesclerocalipto, uno de los gliptodontes más pequeños, dado que su longitud total es inferior a los 2 metros. Habitó tanto en Argentina como en Paraguay y Uruguay. La especie más antigua es neoesclerocaliptus pseudoornatus de un millón de años antes del presente. Luego le siguen en antigüedad neoesclerocaliptus ornatus, del pleistoceno inferior y medio, hasta hace unos 400.000 años antes del presente. Neoesclerocaliptus goldi, que vivió hasta 130.000 años antes del presente. Y la especie más tardía, neoesclerocaliptus pascoensis, que vivió hace unos 10.000 años atrás. El caparazón es alargado y bajo, compuesto por placas pequeñas y delgadas, con una figura central rodeada de figuritas poligonales. El tubo caudal era cilíndrico, algo curvado hacia arriba, y presentaba en su extremo grandes figuras ovales, que probablemente correspondían a tubérculos o espinas córneas, para la defensa del animal. Otro gliptodonte es Doedicurus, un mamífero acorazado, uno de los de mayor tamaño de la familia de los gliptodontes, ya que su longitud es de unos 4 metros. Como en todos los gliptodontes, tiene un complejo exoesqueleto, en el que se destaca la enorme caparazón, con gruesas capas de contorno rectangular hexagonal, extremadamente lisas y con grandes perforaciones. El diámetro mayor, de la caparazón, es superior a los 2 metros. La región caudal también estaba protegida por un exoesqueleto que formaba un tubo caudal rígido. El tubo caudal tenía una longitud de entre 1,10 m a 1,30 m o algo más. La parte posterior estaba ensanchada y comprimida, presentando una serie de cicatrices, que han servido como base de inserción a gruesas espinas. Restos de esta especie han sido encontrados en asociación con elementos culturales, como artefactos líticos, lo cual verifica la coexistencia del Doedicurus con los primeros habitantes humanos de la región pampeana. Este gliptodonte fue encontrado en Argentina, Perú, Bolivia, Chile, Uruguay, Paraguay y sur de Brasil. Propraopus fue un armadillo. Los armadillos aparecen por primera vez en la Argentina hace unos 60 millones de años y a fines del oligoceno, hace unos 30 millones de años, distintas formas habían desarrollado las características caparazones que observamos en los armadillos actuales. Propraopus era un armadillo de gran tamaño, robusto, omnívoro, muy abundante en la provincia de Buenos Aires, junto con otros armadillos de gran talla. El cráneo tenía una longitud aproximada de unos 15 centímetros con un hocico alargado y el caparazón presentaba de 7 a 9 bandas móviles, siendo la cola bastante larga. La Macraukenia formó parte del grupo de los litopternos, un grupo de ungulados autóctonos sudamericanos, todos ellos ya extintos. Macraukenia es el último representante del orden de los litopternos, cuya historia se remonta a los comienzos de la era cenozoica. Los primeros restos de Macraukenia fueron encontrados por Charles Darwin en su histórico viaje a bordo del Beagle a comienzos de la década de 1830 en los alrededores de Punta Arenas, en la región sur de la Patagonia. Estos fueron dados a conocer por el paleontólogo Richard Owen en 1840. Este ungulado autóctono tenía un tamaño similar al de un camello, con el cráneo alargado, en el que se destacan las amplias fosas nasales situadas en la parte dorsal, lo que supone la presencia de una prosbosis o trompa. Por último, los toxodontes son una familia de ungulados autóctonos que tuvieron una gran diversificación. Su aspecto externo en general es homogéneo, siendo formas de tamaño mediano a grande, con un parecido superficial a hipopótamos. Este mamífero herbívoro tenía un cráneo de gran tamaño, aproximadamente unos 70 centímetros de longitud, con las mandíbulas con dientes de crecimiento continuo. La mandíbula tiene forma de pala en la región del mentón, con incisivos muy procumbentes, lo que supone una estructura adecuada para un intenso pastoreo. Se ha sugerido que Toxodon fue un mamífero de hábitos anfibios, similar a un hipopótamo. Sin embargo, algunos caracteres indican hábitos fundamentalmente terrestres, como los de los mamíferos actuales de tipo graviportal, como puede ocurrir con elefantes o rinocerontes. Entre estos caracteres se podría mencionar la proporción entre el fémur y la tibia, y la posición de la cabeza por debajo de la altura de la cruz. Bueno amigos, espero que les haya gustado la información que les traje hoy sobre los mamíferos de gran tamaño que vivieron en el cono sur, es decir, en la región más austral de Sudamérica. Si les gustó, los espero otro día. Hasta luego y cuídense mucho.